Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. En esta ocasión vamos a leer un muy breve relato escrito por el gran escritor vanguardista español Ramón Gómez de la Serna e incluido originalmente en su libro muestrario del año 1918. Agradezco a Carlos O. Valverde que me haya permitido utilizar las fotografías que él hizo de los textos de este libro de Ramón Gómez de la Serna que en la actualidad es tan difícil de conseguir. El texto que vamos a leer hoy se titula El gran reclamo. El pobre sastre no sabía qué hacer. Había renovado su escaparate de cien maneras distintas, como el sacristán renueva el aspecto del altar mayor y, sobre todo, el jueves santo prepara el monumento. Nada. No salía del olvido la sastrería. Hasta que un día se le ocurrió hacer un traje de luces y ponérselo a uno de los maniquíes. Aquello fue un acierto. Todas las gentes se paraban atraídas por las luces de los caireles. La ternura de la afición, deseosa de nuevos héroes, se miraba en aquel nuevo astro que era el que se iniciaba, porque su traje era nuevo, por el contrario del traje del fracasado que es el que se luce en el escaparate turbio de las casas de préstamos, cuyos trajes de luces son los perfectos y aburridos fracasados. Así salvó su sastrería el pobre sastre, poseedor de una imagen que no se podrá saber por qué producía una fe ciega y hacía entrar a encargarse un traje o una pelliza a muchos transeúntes.